¿Quién va a hablar? Ah, perdón. Estamos contigo Héctor. Ah, ahí está el fiscal Aries. Así es, el fiscal de Emiliano Aries se va a referir a lo que fue el fin de esta audiencia. Está esperando que todos los medios estén enlazados para poder enviar esta información. Pero ya ha terminado la... Ahí va Val. La audiencia. La ampliación de la detención. Sí, el día de hoy se realizó la ampliación de la detención para ser formalizado el día de mañana estos tres imputados, tal cual como se expuso en la misma. Ahora, a ver, lo que quiero señalar desde ya es que lo que más nos interesa a nosotros como fiscalía y también a la policía con que estamos trabajando es poder recuperar a la víctima sana y salvo, digamos. Esa es nuestra principal prioridad. Estamos, Carabineros de Chile ha puesto su mejor personal de OS9 y también expertos en este tipo de delitos y la fiscalía, como pueden ver, está también con los fiscales más especializados que tenemos para llevar este caso adelante. ¿Se ha tenido contacto con los secuestradores que mantienen a la víctima? Fiscal, en ese sentido se habla de que se ha solicitado ya un rescate y se ha pedido 80 millones de pesos para liberar al empresario. A ver, cualquier antecedente de la investigación no se los puede dar. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento, claro y preciso, la protección de la víctima. En este caso estamos trabajando en eso, estamos ocupados en eso. Lo lamento, no poder darle más antecedentes que los que se dirigieron en audiencia. Ustedes saben que en general nosotros no ponemos limitación a la prensa, escucharon en el inicio de la misma que ustedes estuvieran presentes para que fueran testigos de lo mismo, pero la seguridad de la víctima está sobre todo y en relación con eso no puedo dar más antecedentes. Pero hay contacto, hay contacto con él. Hablado la familia con el secuestrado, ¿verdad? A ver, lo que les puedo decir en relación a esto es que el hecho es sumamente grave. No hay hechos similares o semejantes en relación a este que está ocurriendo en la región. Por eso estamos con nuestra mejor gente. Lo que sí pido, y les ayudo también en poder realizar esta petición a la comunidad, si tiene cualquier antecedente, por favor que lo entregue y se acerque a cualquier unidad policial, a cualquier fiscalía, se los vamos a recibir con la reserva de vida, que nos apoye precisamente en esta búsqueda de rescatar San y Salva la Vista. Los detenidos han entregado información respecto al resto de la banda, los detenidos han entregado información respecto al resto de los detenidos. Nada más le puedo señalar al respecto. Muchas gracias. Hay contacto entonces con... Ahí está el fiscal Emiliano Arias. Vamos. Héctor, ahí está siguiendo... Se ha desordenado bastante esto acá en el juzgado de garantía, sin duda. Hemos preguntado varias cosas en rigor, y por cierto, el fiscal... ¿Lo estamos siguiendo? A ver si... Ustedes deben a caer o romper las cosas. Vamos a hablar. Estamos avanzando. Es difícil que entreguen más antecedentes. Fiscal, ¿alguna prueba de vida de la víctima se ha logrado conseguir alguna prueba de vida de la víctima? Confianza en la policía y en la fiscalía. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y vamos a ir avanzando. Como se fijan, ya mañana en la formalización van a haber más antecedentes. Muchas gracias. Se volvió a hablar hoy día. ¿Qué es importante lo que dice? Sí, Héctor. Es que es importante considerar que no va a entregar mayores antecedentes, precisamente porque hay una investigación en curso. Se va a entrar a la fiscalía. Entró al edificio la fiscalía. No va a conversar más con nosotros el fiscal. No, si no va a entrar más... No va a entregar más antecedentes. Entonces, tenemos esa información. Bueno, básicamente... Es delicado entregar antecedentes, Priscila. Muy delicado entregar antecedentes, entendiendo que se habla de que ya hay un contacto con los secuestradores. Se habla, además, de que existe un... Se está pidiendo ya un rescate cuantioso. Trasciende de que existe un monto ya solicitado por los secuestradores. Por lo tanto, son bemoles de esta investigación y, por cierto, de alguna manera nos da cuenta de que hay contacto con la... En este caso, con quienes son los captores de este empresario y, sin duda, es un caso que está... Si la palabra en desarrollo es suficiente, creo que no, porque finalmente hay mucho, mucho, mucho que analizar. Analizar, de hecho, la misma fiscalía indicó de inmediato, sin mayor demora, de que específicamente no habían antecedentes suficientes. Faltaban pericias del abocar a evidencia biológica, tanto en el sitio del suceso como en el vehículo recuperado, como en el caso de lo que son las declaraciones que entregan estos delincuentes que fueron detenidos y que, por cierto, pueden dar luces de que esto pueda tener ya mayores antecedentes el día de mañana. Porque, de verdad, que poco se sabe, pero al menos hay una información que nos puede permitir indicar de que, claro, hay contacto y que, de alguna manera, podría haber una prueba de vida respecto de lo que es este empresario secuestrado, Priscila José Luis. Sí, es que probablemente hay diligencias que no se van a dar a conocer por un tema de seguridad, porque aquí no estamos hablando solo, como dice Héctor Zafi, de una noticia en desarrollo. Aquí estamos hablando de un delito que está en proceso. Entonces, y claramente también lo dijo ayer el fiscal, no hay hechos similares ocurridos en la región y probablemente en el país. Por eso es tan importante lo que nosotros estamos presenciando. Muy complicado. Acá hay un trascendido, no está confirmado, por supuesto, no lo confirma tampoco el fiscal área. Hay un trascendido en algunos medios de comunicación de que hablan de que habrían pedido 80 millones de pesos por su rescate, pero hay un tema que no hay que dejarlo pasar por alto. El fiscal área le pide ayuda a la comunidad si es que tiene algún tipo de antecedente que se acerque a cualquier comisaría, cualquier policial o también parte de la fiscalía para entregar este antecedente. Eso es muy relevante. Eso yo lo puedo leer de varias maneras. Primero, de que no tenemos mucho antecedente, no sabemos dónde está el caballo, dónde está, en este caso, el empresario secuestrado, la víctima. También puede ser alguna idea del fiscal para distraer a los eventuales imputados de que ya los tiene cercados. Puede ser, pero evidentemente da cuenta de que todo esto está en pleno desarrollo y que estamos lejos aún de... Esperemos que no, espero equivocarme, pero uno podría suponer que aún estamos lejos de la solución del problema principal que es encontrar a la víctima sana y salva, que es lo que nos tiene que ocupar a todos. Héctor, te quería preguntar, ¿cómo viste tú la audiencia? ¿Cómo viste a estos delincuentes? La audiencia fue bastante rápida, José Luis, no demoró más de 15 minutos entre que el fiscal presentó los hechos. Se narró un poco lo que fue precisamente, por ejemplo, el video de la persecución que vimos, lo que fue el flanqueo de las motocicletas, finalmente la detención y recuperación de este vehículo y la detención de estos tres sujetos. ¿Cómo los vimos al ingresar? Bueno, parece que estábamos en vivo y alcanzamos a tener esa imagen. Cuando ingresan de un rostro bien parco, en realidad bastante serios, no se les veía muy ansiosos, pero claramente tenían una actitud, entre comillas, no indiferente, pero sí no se les veía muy preocupados, la verdad. Y en lo que se refiere precisamente a lo que fue su interacción con el Ministerio Público, ya que se solicitó su domicilio, no dieron una dirección específica más allá de lo que es la comuna en la que habitan. Nosotros ya sabíamos, teníamos el antecedente de que uno es de San Bernardo, otro es de Maipú y otro es del centro de Santiago. Entendemos por una dirección que dio, que es por el sector de Independencia, podría ser en la comuna de Santiago. Pero, por cierto, lo que en estos momentos estamos frente a esta situación en que ellos ya van a ser trasladados a la cárcel de alta seguridad. Dentro de próximos minutos va a hablar el defensor penal público en estos momentos, por favor, vamos a escuchar. Abogado, si nos da su nombre, por favor. Luis Díaz Guajardo. El abogado de la Defensoría Penal Pública se ha referido. Bueno, se trata de una primera audiencia de control de detención, donde simplemente se verifica si la detención fue ajustada a derecho. Se decretó la ampliación de la audiencia para realizar la audiencia de formalización de la investigación el día de mañana, aproximadamente a las 10 y media de la mañana. Bueno, respecto, los imputados fundadamente señalan que tienen o sienten algún temor respecto de permanecer en el centro de cumplimiento penitenciario de Arrancagua y desde esa perspectiva solicitaron su traslado a Santiago. ¿Por qué particularmente los temores de ese recorrido de traslado a Santiago porque tienen susto? Bueno, ellos me señalaron en la entrevista previa que efectivamente tenían temor en el centro de cumplimiento penitenciario de Arrancagua. Por lo tanto, por ello, por resguardar su integridad física, es que se solicitó el traslado a Santiago. Ellos están en la postura y en la posición de colaborar. Se les explicó la conveniencia de aquello y ello debe ser también coordinado con la defensa. ¿Ellos tienen información entonces de la ubicación del empresario? Sobre ese punto prefiero no referirme en este momento en atención a la dinámica de la investigación. No conocían a la víctima. En un principio ellos no tienen conocimiento de las circunstancias del secuestro, básicamente. ¿Participaron en la planeación de este caso? No, en absoluto. ¿En qué vehículo iban ellos? En el vehículo color gris que es de propiedad de uno de los imputados detenidos. ¿El que se ve los registros? El que se ve los registros, exactamente. ¿Hace cuánto tiempo se encuentran ellos en Chile? No, ellos llevan aproximadamente un año de permanencia en el país. De acuerdo a lo que se indicó, claramente tienen algunos su situación migratoria irregular y están en dicho proceso. ¿Tienen domicilio en Maipú? Tienen domicilio en la región metropolitana. ¿Los tres? Los tres tienen domicilio en la región metropolitana. No, viven en situaciones distintas. ¿Y no tienen participación directa en esto? Pero es una situación que tiene que ser desarrollada a lo largo de la investigación. Y eventualmente, efectivamente, ellos, en caso de ser condenados, esperamos que sea por los hechos que efectivamente sean acreditados durante la investigación. ¿Ellos están con mucho temor? ¿Por qué? ¿El propósito delincuente de esta banda delictual conoce a la víctima o no? No, no tienen conocimiento. ¿Los dos documentos que fueron? ¿Ellos están muy preocupados por su seguridad? Ellos están preocupados por su seguridad. ¿Por qué o el alto poder de fuego que se le encontró en el vehículo incautado en los documentos? No, a ver, sobre ese punto está señalado. ¿A qué les preocupa tanto su seguridad acá en Rancagua? Porque en el centro de complemento de Rancagua existen detenidos o existen personas de nacionalidad venezolana. Entonces, ellos tienen preocupación por vincularse con estas personas. ¿Preocupación por que ellos no le entregan la información clave y reclamada? No necesariamente, sino que eso va a ser revelado posteriormente. ¿Abogado? ¿No tenía un ruto por algo anterior? ¿Qué se debía a eso anteriormente? Eso lo vamos a revisar en la carpeta investigativa. ¿Pero de ningún lado narcotráfico? Lo vamos a revisar con la carpeta investigativa. No tiene nada que hacer. Muchas gracias. Ahí está el defensor penal público entregando algunos antecedentes respecto de quienes son en este caso. Los detenidos en este vehículo indica el defensor que no tienen relación con el secuestro, sino más bien y espera que sean... A ver, lo que pasa es que efectivamente tiene su situación migratoria irregular. Hay uno que tiene un run o canje penal, como se denomina coloquialmente, respecto de los otros dos, se solicitó esa figura. Ellos, obviamente, que nosotros tenemos la intención de colaborar en tanto y en cuanto lo que realmente saben y lo que pueda aportar... Oye, bien inverosímil todo lo que nos dijo. Mira, nos planteamos más dudas que certezas, porque ¿cómo ellos no van a saber del secuestro? Primero. Además, ellos sienten temor en el centro penitenciario de Rancagua y prefirieron la cárcel de alta seguridad. ¿Será que en la cárcel de alta seguridad, no sé cómo uno supone, tienen un... Módulos separados. Lo que pasa es que están en módulos especiales y en cárcel sin más reclusos en el mismo... Mira, además, el vehículo, este era propiedad de uno de los detenidos. Y un detenido que además no está en situación irregular, ¿puede tener su vehículo a su nombre? Hay muchas, muchas dudas que quedan con esto, que las vamos a ir desglosando, las vamos intentando responder. Vamos a hacer un breve corte, rápido. Mando a primera hora de esta mañana de una noticia en desarrollo y un delito que está en proceso. Vamos a tomar contacto con Héctor Zafie, que estuvo en la audiencia de control de detención de tres sujetos que estarían involucrados en el delito de secuestro de un empresario en Rancagua. Héctor. Hola, Priscila. Justamente lo último que tú indicas es lo que el defensor penal público dice que quienes fueron controlados por detención hoy día no tienen vinculación con el hecho. Es el primer antecedente y en una declaración es bastante desordenada, no sé si lograron recogerlas completamente, pero en este caso no tendría mayor vinculación de acuerdo a la Defensoría Penal Pública más que en el hecho de ir en este vehículo, ser detenidos por carabineros y tener este armamento punto 40 que fue decomisado, el teléfono y también alguna documentación relacionada a los familiares de la víctima. Por cierto, una situación que fue bastante desordenada, digo, y caótica a la salida del juzgado de garantía acá en Rancagua, pero que nos permitió de alguna manera tener ciertos antecedentes. Llama así la atención lo que es el llamado del fiscal Arias a que la población entregue antecedentes y nos hace un poquito devolver el tiempo a la primera semana de abril cuando se comete el homicidio del cabo Daniel Palma, donde también desde la Fiscalía y a nivel nacional se pedía antecedentes para que quienes supieran algo de quienes habían disparado contra este carabineros también entregaran algunos datos que pudieran dar con la detención de ellos. Esto sucede ahora, lo hace el fiscal Emiliano Arias, que ya está al interior de la suboficina en la Fiscalía, pero que tampoco entregó muchos antecedentes que, por cierto, serán de alguna manera relatados mañana en la audiencia que comenzará eso de las 10 de la mañana para decirle a José Luis. Sí, varias cosas que se dijeron en la salida tanto del fiscal Arias como también del defensor público, el defensor penal público de los imputados, en este caso de los detenidos. A ver, lo primero, se pide ayuda a la comunidad y segundo, hay una pregunta que se hace ahí entre los medios de comunicación por un trascendido referente a que ya habría una petición de rescate por unos 80 millones de pesos. Eso, obviamente, no fue ni confirmado, ni descartado, ni comentado por parte del fiscal. Lo que sí pudimos ver en el caso del defensor penal público es que los detenidos pidieron traslado, que no los pusieran en la cárcel de Rancagua porque hay miembros de la misma nacionalidad, de otras bandas, presumiblemente, que podría afectar su seguridad, y pidieron ser trasladados a la cárcel de alta seguridad de Santiago. ¿Ellos ya salieron de ahí? ¿Con destino Santiago? ¿Con destino Santiago? ¿Y ver de carabineros que trasladaban a estos detenidos? No, al momento no hay nada, por tanto, eso indica de que por el momento no habría traslado. Por cierto, nosotros estamos muy atentos a lo que es esa puerta por si llegase a desplegarse algún tipo de operativo o cápsula de seguridad que indique de que es inminente la salida y traslado de estos tres sujetos hacia la cárcel de alta seguridad que fue solicitud de la defensoría penal pública y que fue aceptado, en este caso, por el juzgado de garantía, por el magistrado. Lo que sí, a distancia podemos ver que se mantienen algunos carros policiales, pero ese despliegue tan importante que hubo esta mañana no está realizándose en estos momentos. Hay personal territorial, hay algunos personal de control de orden público, pero esa situación que por momentos se tornó algo tensa con la llegada de los carros, con el personal del GOPE, que estaban ataviados con todo lo que corresponde a la seguridad, chaleco, casco balístico, armamento largo también, todo ello, en estos momentos no se ve, lo que indica que por el momento no sería inminente la salida. Lo que sí, estos sujetos se mantienen acá y nosotros, por cierto, muy atentos a lo que es esta salida, porque claramente es algo que llama mucho la atención, lo comentabas tú, José Luis, respecto a lo que es esta solicitud. Y le preguntamos al defensor por qué tenían temor de quedarse acá en Rancagua. O sea, tenemos más delincuentes de la misma nacionalidad, bandas rivales al interior de las cárceles. Un hecho realmente preocupante porque no sucede solo aquí, está sucediendo ya a nivel nacional. No sé si por supuesto les llama tanto la atención como a mí ese hecho, José Luis Priscila. No, o sea, llama mucho la atención varias cosas, entre otras que ellos tengan la facultad de pedir dónde quieren ser trasladados, digamos. Es como un privilegio también que no deja de ser. A lo mejor la fiscalía también dice, ¿sabes qué? Mejor, no queremos que les pase nada porque ellos tienen información relevante. No lo sé, pero eso se puede hacer, se puede... ¿Es un beneficio que tiene un mantenimiento? Recordemos lo que vimos ayer con el alcalde de Renaico cuando solicita el traslado del penal de Angola Traigén. Cualquier imputado puede solicitar, fundadamente, que su privación de libertad se efectúe en un centro penitenciario determinado. ¿Y elegir el centro penitenciario? Eventualmente el defensor señala al juez de garantía cuál podría ser. Y de hecho hay algunos que se trasladan de Arica a Punta Arenas porque en Punta Arenas, por ejemplo, tienen a la familia más cerca o hay gente de su misma banda que eventualmente le... A ver, lo que hay que entender es que el Estado de Chile tiene a su resguardo a la persona una vez que es privada de libertad. Y cualquier cosa que le pase a esa persona es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, tenemos que, entre comillas, intentar protegerlo de la mejor manera posible. Y eso implica preguntarle al imputado dónde podría, de mejor manera, poder cumplir esta privación de libertad. Sí, pero también convengamos que puede ser utilizado por la persona detenida o imputado para su beneficio personal. O sea, no es que tengo la familia allá, no es que tengo mío, entonces lléveme a Santiago. Y viví en Santiago, estoy más conectado con mis redes, con la banda, con qué sé yo. Eso es lo que enoja a la gente del sistema de garantía, de proteger los derechos del imputado o del delincuente. Porque uno dice, pero ¿por qué tiene tantos derechos? ¿Por qué usa tantos privilegios? Incluso puede elegir dónde va a irse privado de libertad. Sí, porque basta que simplemente diga que en tal recinto penitenciario su vida corre peligro o que tiene miedo de ser agredido y ya vamos a tener que disponer otro centro penitenciario. Es que, por último, condicionar esa posibilidad a que entregue antecedentes, a que entregue información. Porque por lo que además decía el abogado defensor, es que ellos no saben de este secuestro. Son unas blancas palomas y probablemente también estén haciendo uso de su derecho a guardar silencio. Pero así todo se les permite cambiar de penal. Sí, lo que pasa es que eso es lo que enoja a la gente y lo que tenía muy enojada la alcaldesa. Que dice, ¿cómo los defensores pueden ser tan cara dura y tan cara de palo de mentirnos? Porque todos nos agarramos la cabeza a dos manos cuando dicen, no, ellos no tienen ni idea de nada. Pero eventualmente vamos a ver si van recordando algo o saben algo que puedan aportar para el proceso investigativo y salvar a la víctima y todo. Pero todos sabemos que en definitiva lo que están haciendo es o guardo silencio o me dan buenas condiciones para mis imputados o bien guardo silencio, me quedo mirando y a ver si tú encuentras a la persona que parece ser de una humanidad pero muy baja. Muy, muy baja porque tienes a una persona privada de libertad y el defensor como que, lo siento, ellos son mis preocupaciones. Eso es lo que le pasa al individuo que está secuestrado, problema de él. Y eso es lo que molesta a la ciudadanía con el sistema. Sí, eso es. Otra duda que yo tengo es que al parecer el auto gris estaba inscrito a nombre de una de estas personas que tienen problema irregular. O tienen un sistema migratorio irregular. Eso se puede. Lo que pasa es que ahí hay antecedentes de información y nos sumamos también a lo que señalaba el Ministerio Público, el fiscal, si fue súper enfático. Primero, que acá la prioridad máxima es la víctima poder encontrarla sana y salva lo antes posible. Segundo, que la información que se entrega fue solamente esa, bien en general. Y lo otro, que hizo el llamado también a la gente, si salga de información, poder entregarla a la policía o al Ministerio Público. Toda la otra información, que aún es parte de la investigación, que es súper clave. El tema del vehículo, su trazabilidad, de quién depende, de quién no depende. Porque el defensor, claro, él dio su entrevista conforme a los antecedentes que son de su lado. Pero por parte de la Fiscalía y del Carabinero, están los mejores equipos desplegados para poder dar rápidamente con la víctima, que es lo más importante. Aquí los tres detenidos, los tres delincuentes detenidos, ellos tienen su condición de irregularidad. Hay uno de ellos que, claro, tiene un run porque fue detenido. Cuando se detiene a alguien, se le asigna ese run para poder continuar con un proceso judicial. Por eso él señalaba que él tenía run, pero es por eso, porque fue detenido por ley 20.000, por ley de tráfico de drogas. Eso es como para poder aclarar eso. ¿Y con ese run puede comprar un auto? Es que ahí es el tema que eso es parte de la investigación. Y ahí nosotros, obviamente, que no podemos entrar más en detalle porque puede tener una línea, pero tiene un run asignado. Con los antecedentes que entregó el defensor. O sea, si el auto es de uno de ellos, supongo que uno de ellos tendrá run. Y si uno ata los cabos, uno puede decir, bueno, esta persona cuando fue detenida por ley 20.000, se le asignó un run para tenerlo identificado. Y con ese run va y compra, aprovecha también, y va y compra un auto y lo inscribe a su nombre. Esa es la locura del sistema. O sea, fantástico. Exactamente. O sea, uno detiene a un delincuente para poder someterlo a nuestro proceso penal. Tenemos que asignarle un run y el delincuente, sin quererlo, se beneficia de todo lo que puede hacer con ese run. En definitiva, es como si se hubiese regularizado. Lo que parece una verdadera tontera para el sistema. Y eso es lo que enoja a la gente. ¿Cómo el sistema está operando así? Dice, pero ¿quién es el genio que está detrás de todo esto? ¿A quién se le ocurre todo esto y no prevé los efectos colaterales que esto puede tener? Estás regularizando, en pocas palabras, a un delincuente. Lo estás dando todos los beneficios que podría tener cualquier inmigrante, pero que se parte el lomo trabajando de sol a sol. Y eso parece una injusticia tremenda. Pero bienvenido. Así está el sistema. Ay, señor, parece ridículo todo lo que estamos conversando, pero es la realidad. Estamos con un secuestro en proceso. Estamos en Rancagua. Está ahí Héctor Zafik, nuestro periodista, que ha estado relatándonos sobre esta audiencia de estos tres secuestradores. Ese, sobre este caso de secuestro en curso, que está por parte de este empresario rancaguino, que aún no se sabe de su paradero. Y hemos estado en contacto con Héctor Zafik por la formalización de los tres detenidos que hay hasta el momento de nacionalidad venezolana y colombiana, que van a ser trasladados a Santiago. Héctor. ¿Qué tal, José Luis? Nuevamente retomamos contacto. No han salido, todavía no son trasladados hacia Santiago, hacia la cárcel de la seguridad. Pero sí, un dato importante. Alto mando de carabineros está reunido en el edificio de la fiscalía en estos momentos. Estamos hablando del general Enrique Monraz, director nacional de Orden y Seguridad, quien se reúne en estos momentos con el jefe de la sexta zona de carabineros, general Max Jiménez. Por supuesto, una reunión de alto mando, por cierto, con el revuelo que ha causado este caso de secuestro y que está siendo investigado precisamente por carabineros a través de su departamento OS9. Esto ha sucedido hace poco. Este alto mando, en este caso, el general Monraz ha llegado hace pocos minutos. De hecho, vimos el despliegue y la llegada de los colegas del departamento de comunicaciones sociales de carabineros que nos han comentado precisamente de esta reunión que se da en el contexto y ha finalizado lo que es precisamente esta formalización. Héctor, excelente trabajo. Te agradecemos toda la información que nos ha entregado durante esta mañana y nos quedamos atentos. Primero, al traslado que se va a realizar desde el juzgado de garantía de Rancagua hasta la cárcel de alta seguridad en Santiago. Por eso, la coordinación en ese trayecto es bien importante y tiene que ver con la reunión del alto mando de carabineros y, por supuesto, también a la audiencia de formalización que se va a realizar mañana a las 10 de la mañana. Así es que muchas gracias, Héctor. Te mandamos un abrazo. Bueno, dudas múltiples respecto de este tema. Hubo un trascendido ahí que habrían pedido un rescate ya. No lo tenemos obviamente claro ni confirmado. Pidieron este traslado. El auto era de uno de ellos, pero están irregulares en el país. Muchos, muchos cabos que tendrán que irse atando en este tema que es extraordinariamente grave. Una banda muy organizada, lo hemos ido desglosando toda la mañana, muy organizada, secuestra a un empresario en Rancagua, generando, por supuesto, un delito gravísimo de esos que no queríamos que aparecieran en nuestro país. Para ponerlo en términos simples, ¿esto qué significa? Que mucha gente se va a asustar y va a empezar a contratar guardaespaldas, como vemos en países como México o Colombia, para trasladar a los hijos al colegio, para irse al trabajo.